Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Como ya les adelantábamos en el bloque anterior o al inicio del programa, nosotros continuamos explorando el expediente del Ministerio Público en el caso Antipulpo. Y hoy nos vamos con quien el Ministerio Público dice ser la cabeza del pulpo, o sea, la mente, el cerebro, el que tiene todos esos tentáculos. Y el Ministerio Público habla de un pulpo y el nombre de Antipulpo se lo coloca precisamente porque según ellos, Juan Alexis Medina tuvo una estructura que se dirigió a distintas instituciones públicas, o sea, había de todo, tenía capacidad para ser suplidor de materiales de limpieza y de servicio de limpieza en una institución gubernamental, como también de servicios, por ejemplo, de equipamiento de hospitales. Hasta estos niveles tenía Juan Alexis Medina Sánchez, quien es el mano del expresidente Danilo Medina. Y con el relato que hace el Ministerio Público presenta, además de los 27 imputados, ustedes saben que está Juan Alexis Medina y otras 26 personas, el Ministerio Público también hace mención de una cantidad de empresas que son precisamente las que van a ser objeto de nuestro análisis en el día de hoy, que refiere a cómo Juan Alexis Medina habría creado todas esas instituciones para participar en licitaciones, compras directas y declaratorias de emergencia que hacían las instituciones, que de hecho se tenía entendido, una de las maniobras era primero identificar la necesidad que habría en la institución y luego entonces plantear esa solución a ese tema que tenía la institución pública. Si nosotros vamos al expediente, que tiene más de 3,400 páginas, tiene 3,445 páginas, pero vámonos de una vez para que ustedes puedan ver las que son las empresas de Juan Alexis Medina, que la mayoría son de él, unas dos o tres pueden estar vinculadas, por ejemplo, a Francisco Pagán, quien era titular de una de las empresas, pero ya las demás todas estaban vinculadas a Juan Alexis Medina, y aún no estuviese, por ejemplo, la de Francisco Pagán, quien era el director de la OISOE, vinculada a Juan Alexis, los contratos y lo que menciona el Ministerio Público como entramado societario, también van a caer en Juan Alexis Medina Sánchez. Entonces, si nos vamos a la página número 10 del expediente, la página 11, perdón, del expediente, donde empieza el Ministerio Público a presentar las empresas que imputa en el caso. Hablamos precisamente de Domenical Supply, Fuel American Dominican, que esa tiene que ver con combustible, Domenical tiene que ver con equipos médicos, General Supply Corporation, General Medical Solution, es la siguiente, también está Kiandres Supply, Swim Suplidores Institucionales Méndez, seguimos a la página exacta, siguiente, seguimos Unite Supply Corporation, que es también una institución, el Ministerio Público provee la dirección de cada una de esas empresas que se habrían creado, la ubicación y el número de registro de proveedor o de RNC, que es el que tenemos. Tenemos Watchman Dominican, está WMI International, Wonder Island Park, que esta es la que el Ministerio Público vincula, de hecho, a un ex aspirante a la candidatura presidencial en Guatemala, que es de lo que hace referencia al Ministerio Público. Editorama, es otra institución, Acorpor, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina, también está dentro del catálogo, y Core Oil, está Globus Electrical, Contratas Solution Service, CSS. También figura, Constructora Alcántara Bobea, RIT, Construcciones e Inversiones, Proyecciones Engineer y Construction, Rae Van Sant's Investment, Transporte y Logística, esas son de las que hasta ahora el Ministerio Público ha identificado que pertenecen al entramado societario donde está Juan Alexis Medina. Y hago esta mención porque quiero que usted entienda que todas esas empresas, ¿por qué el Ministerio Público, entonces, denomina caso Antipulpo? ¿Por qué lo denomina Antipulpo? Y nosotros, entonces, nos vamos directamente a la página 16, 15, 16, a la página 15, precisamente, que es donde está el Ministerio Público, además de presentar las empresas que forman parte del entramado societario Juan Alexis Medina. Ustedes saben que el Estado Dominicano se constituyó en parte querellante en este proceso, el Estado Dominicano y también la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Y el Estado Dominicano, al constituirse como querellante, explica todas las instituciones que fueron afectadas a través de este entramado societario, presuntamente, y como le hemos dicho que el Ministerio Público atribuye a Juan Alexis Medina. Entre las instituciones está el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Obras Públicas, Educación, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Defensa, Medio Ambiente, Agricultura, el Instituto Nacional del Tabaco, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Servicio Nacional de Salud, PROMESE, que es también de la institución del Estado vinculado al ámbito de la salud, PROMESE-CAL, Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad, el 911, señores, el 911, Tesorería de la Seguridad Social, Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, Dirección General de Aduana, Dirección General de Impuestos Internos, los comedores económicos, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, entre las instituciones que fueron afectadas, y por supuesto, también están las empresas distribuidoras de electricidad del Este, Ede Este, que forma parte de las instituciones hasta donde llegaron los tentáculos del pulpo, y por eso decimos que el Ministerio Público lo denominó en ese sentido, porque las empresas de Juan Alexis Medina, de acuerdo a la distribución societaria, de acuerdo a su conformación, tenían facultad para hacerlo todo, para hacerlo todo, estaban para vender, para limpieza, para alimentos, para bebida, para electricidad, de todo, de todo consta en ese expediente que el Ministerio Público ha puesto a disposición de las autoridades, y un punto que ellos han enfocado muy bien en este caso, y por eso desde el principio se hacía incluso alusión a la familia presidencial, a la familia Medina, al expresidente Danilo Medina, porque ellos destacan en la página 18 de la acusación, que desde que el presidente Danilo Medina se juramentó en el 2012, varios miembros de su familia, como ya el mandatario se había juramentado, pasaron a multiplicar sus influencias en diferentes instancias del Estado, encabezado obviamente, y ahí el Ministerio Público hace referencia a la presidencia de la República. En ese contexto, utilizando la presidencia y la estructura familiar como un escudo, el acusado Juan Alexis Medina Sánchez organizó un entramado societario para distraer fondos del patrimonio público. Y no solamente eso, dice el Ministerio Público en la acusación, dice que la corrupción que se creó aquí tenía una política estatal, es decir, que fue una política estatal. En esa misma página, al final, encontramos desde múltiples instituciones del Estado, se gestó un proceso de normalización de la corrupción, que las evidencias recabadas en la investigación, prueba que fue creado, incentivado, sostenido en el tiempo y aprovechado a los fines de su objetivo, distracción de activos del patrimonio del Estado, perteneciente a los contribuyentes. Es decir, el Ministerio Público está señalando que es una política, una política que hubo de corrupción estatal. Una política de corrupción estatal, porque recordamos que cuando en esta semana hacíamos referencia a que el Ministerio Público ha dicho que por acción hubo omisión del expresidente Danilo Medina, su hermano se enriqueció. Y ellos se están presentando en esta misma acusación de que desde que tomó juramento, los miembros de la familia comenzaron a incrementar su influencia en las instituciones públicas y a incrementar, de hecho, sus patrimonios en sentido general. Nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes y vamos a seguir leyendo, porque el Ministerio Público en el expediente continúa diciendo, y nosotros nos vamos precisamente a la página, estamos en la 18, exacto, seguimos en la página 19, y la página 20, precisamente, vamos a la página 20, donde dice que el grado de influencia desde las entrañas del poder como motor e impulsión de las acciones delictivas de la organización. En la materialización de los actos de corrupción objeto de la presente acusación, tuvieron una participación determinante los investigados, Aracelis Medina Sánchez, quien en ese momento, Aracelis es hermana también de Juan Alexis Medina y del expresidente Medina, quien en ese momento tenía un, la, la, fungía como vicepresidenta del Banco de Reservas. En el Banco de Reservas se hizo el 95% de las operaciones ilícitas que el Ministerio Público vincula al entramado societario. También está Carmen Magalís Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina, de Aracelis Medina, del expresidente Danilo Medina. Y por supuesto, también mencionan a Luis de León, quien es esposo de Carmen Magalís y que él estaba en la empresa distribuidora del Este y de Este. El Ministerio Público hace una serie de señalamientos y dice que las acciones delictivas de sustracción de los fondos de esa organización criminal afectaron, como ya habíamos dicho en un primer momento, a todas esas instituciones que el Estado se querelló como tal porque el Ministerio Público identificó algunos aspectos y el Estado Dominicano, a través de sus abogados, identificaron otros patrimonios. Entonces, que ese entramado societario afectó, pero sobre todo, la parte de la salud. Y tomó como referencia los 56 hospitales, y recuerden que en el día de ayer hablábamos del tema de Francisco Pagán, quien en la OISOE, porque la OISOE fue la que se ocupó de la reparación de esos hospitales, porque en un primer momento la cosa fue tan bien planificada, eso fue tan bien orquestado, que primero Salud Pública, en la administración de Freddy Hidalgo, quien es también procesado en este caso, deciden declarar de emergencia la reparación de 56 hospitales, deciden hacer la declaratoria de emergencia de esos 56 hospitales, y se hace un concurso, no se hace licitación, se hace concurso, porque se denomina de emergencia, y uno de los aspectos que se determinó es que cuando hacen el concurso no hicieron un levantamiento, no hicieron un diagnóstico, de hecho, el presupuesto que hicieron para la reparación de esos hospitales, luego tuvo que ser modificado, porque siquiera estaban acoplados a lo que establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Algunos hospitales que en un momento dijeron que necesitaban 20 millones, luego tuvieron que elevar el presupuesto a unos 157 millones, por citarle un ejemplo como tal, porque a los ingenieros le dijeron, usted, vamos a reparar esta obra, pero no les dieron un plano, no les explicaron las especificaciones, no les dijeron qué se quiere hacer, y cuando se empezó a hacer ese levantamiento, entonces, Salud Pública no tenía estructura, no se podía hacer eso, decidieron, bueno, mediante contrato, se lo pasan a la OISOE, la OISOE, entonces llega el tema de cuando David Rodríguez se suicida y cambian a Miguel Pimentel Caré, ponen a Francisco Pagán, Francisco Pagán, como ustedes lo vieron ayer, dice que se reunió con los 800 contratistas que habían y declarando el tema de que la pulcritud y todo este sentido, sin embargo, sin embargo, señores, eso fue la base para poder, entonces, defalcar, como dice al Estado Dominicano el Ministerio Público en su acusación, Juan Alexis Medina creó empresas y una de las empresas, sus empresas estaban amparadas bajo el grupo YAM, y el grupo YAM, nosotros vamos a explicarlo más adelante, en televisión el tiempo se va súper rápido y es mucho lo que hay en este expediente, así que creo que nos va a pasar como con Francisco Pagán, vamos a tener que hacer otro programa para seguir hablando de este tema, porque queremos que usted entienda la dimensión y de cómo estaba estructurada esta red que, óyeme, estaban en todas las instituciones públicas, en todas, al punto de que, recuerdo que uno de los testigos que tiene el Ministerio Público dice que en el Ministerio de Salud, Alexis Rodríguez tenía, Juan Alexis Medina, perdón, tenía un parqueo asignado con conos establecido ahí que nadie se podía parquear porque sabían que esos parqueos eran de ellos y que ellos entraban por esa vía, no por donde entraba el empleado común, sino que ellos entraban por el área donde estaban los jefes y ese parqueo estaba asignado únicamente o estaba asignado para ellos, así que usted se puede imaginar el poder que había a través de esas influencias. Vámonos a una pausa y regresamos en breve para poder seguir comentándoles lo que dice el expediente. Nos vemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!